Música Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, pues espero que estés muy bien allá en tu casa Y que ya estés listo para que podamos iniciar en una sesión más de clase Hoy vamos a trabajar en la asignatura de Historia Y vamos a trabajar también en las páginas 356 y 357 de nuestro libro guía Así que chicos, vamos entonces a abrir nuestro libro guía Y vamos a abrirlos en la página 356 y 357 Hoy vamos a trabajar acerca del tema La consumación de la independencia Si recuerdas, en nuestros temas anteriores Estábamos hablando acerca de Los liberales y de los realistas Ayer trabajamos acerca de Morelos y la resistencia insurgente Y hoy vamos a trabajar acerca de la consumación de la independencia Por lo tanto, ustedes pueden abrir sus libros Para que podamos iniciar en el trabajo de este tema Ya que estás listo, vamos entonces a leer el recuadro de texto que tenemos en nuestro guía Y juntos vamos a explicar lo que nos dice acerca de este tema Mientras yo leo y explico Tú tienes que prestar mucha atención para que puedas entender el tema Ya que todos estamos listos, vamos a iniciar Como consecuencia de la ocupación francesa Los españoles se organizaron en juntas ciudadanas O cortes en favor del rey Fernando VII Los representantes de dichas juntas se reunieron en el año de 1812 Y promulgaron la llamada Constitución de Cádiz Esta limitaba al poder del monarca Y establecía derechos y libertades para los ciudadanos Si tú recuerdas con anterioridad Estábamos hablando acerca del grupo que eran los liberales Y qué pretendían los liberales o cuáles eran sus ideales La idea de los liberales era acerca de ser libres ¿Verdad? Junto con Miguel Hidalgo y Costilla Estas personas querían su libertad Y ya no querían seguir siendo esclavos de los españoles Por lo tanto exigían su libertad Y gracias a la Constitución de Cádiz Que se promulgó en el año de 1812 Aquí se explicaron que todos los ciudadanos Iban a tener derechos Y que todos iban a ser tratados por igual Y que ésta limitaba al poder del monarca Y establecía derechos y libertades Para todos los ciudadanos Entonces Fernando VII regresó al trono en 1814 Desconoció la Constitución Y fue obligado a aceptarla en 1820 Ya que gracias a esa Constitución Todas las personas iban a tener de privilegios y derechos Los principios y derechos establecidos en dicha Constitución Como el derecho al voto La igualdad La libertad de prensa Y la eliminación de tributos Afectaron el poder del rey Y a los grupos privilegiados de Nueva España Estos últimos designaron a Agustín de Iturbide Para que se uniera al ejército insurgente Y con Vicente Guerrero Consumaron la independencia de México El 27 de septiembre de 1821 Entonces chicos Ya vieron ustedes acerca de La Constitución de Cádiz Entonces ¿En qué año se promulgó la Constitución de Cádiz? En el año de 1812 ¿Y qué pretendía esa Constitución? Esa Constitución quería que todos los ciudadanos Tengan los mismos derechos Y que sean libres Que ninguna persona iba a ser sometida en ese entonces Ahora chicos Ya que nosotros hemos platicado un poquito Acerca de la consumación De la independencia Vamos entonces a resolver Para que sigamos aprendiendo Un poquito más Acerca de este tema ¿Les parece? Muy bien Entonces vamos a resolver Los primeros ejercicios Y luego ustedes van a continuar Realizando Estos ejercicios En su casita Empezamos Número 1 Rodea las ideas contrarias Al movimiento liberal español Te voy a leer las ideas Y ustedes van a seleccionar Cuáles son las ideas Que son En contra de El movimiento liberal español La nación española Pertenece a la familia real El gobierno Será una monarquía moderada Todos los habitantes Son considerados españoles Los súbditos españoles No tienen derecho A expresarse Solo los ciudadanos Podrán tener Empleos municipales Ustedes van a elegir Aquellas ideas Que sean en contra Al movimiento liberal español Vamos a decir Una Solo los ciudadanos Podrán tener Empleos municipales Esa no era una idea De los liberales ¿Verdad? Los liberales que querían Querían su libertad Y que tengan Todos los mismos derechos Así que ustedes Van a seleccionar Aquellos que estén En contra Al movimiento liberal español Número 2 Colorea de rosa Los recuadros En los que aparece Una causa De la constitución De Cádiz Y de azul Los que muestren Una consecuencia Vamos entonces A Colorear de rosado Los recuadros En los que aparece Una causa De la constitución De Cádiz A ver Vamos a leer Una La necesidad Del pueblo español De organizarse En ausencia Del rey Esa es una Causa Y de azul Los que muestren Una consecuencia El poder Del rey Quedó limitado Por otras Instancias De gobierno Esa es una Consecuencia De la constitución De Cádiz De esta forma Ustedes van a seguir Trabajando En los ejercicios Que nos hacen Falta De contestar Ya tienen Una idea Básica De lo que trató En la consumación De la independencia Así que chicos Quiero que ustedes Solitos Allá en su casa Sigan respondiendo Estos ejercicios Bueno chicos Pues espero Que hayan Aprendido Acerca de la Consumación De la independencia Y la constitución De Cádiz Y hayan Recordado Un poco De lo que Nosotros Estamos trabajando En nuestra Asignatura De Historia Bueno chicos Me dio mucho gusto Saludarles Y les veo En la próxima Sesión De Historia De Historia